El IBEX 35 ha estrenado septiembre con fuertes alzas y atacando los 9.000 puntos. Prácticamente todos los valores del selectivo han cerrado en verde este miércoles. Los que más han destacado han sido Fluidra y PharmaMar. La primera por comprar SPS por 240 millones de dólares y la segunda tras anunciar la aprobación de su fármaco Cepteca en Emiratos Árabes Unidos. En Estados Unidos Biden ha defendido la marcha de su país de Afganistán en mitad de la polémica, la muerte y los ataques con cohetes. En Wall Street las bolsas cotizan también en verde con el S&P 500 en rachado. Finalmente en Asia las bolsas han cerrado también con optimismo y subidas.